¡Toma eventos! ¡Torcidos! ¡La muy buena de las torcidas! ¡Lindeños! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, Lindeños! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Vía 14, zona azul! ¡Vía 14! ¡Vía 14! ¡Los Peisodos! De Kevin, para todos los torcidos, un saludo. De Kevin, de Kevin. De Chiafare. Y para todos los Peisodos. De Kevin, para todos los Peisodos. De Saku para todos los Peisodos. ¿Dónde está Saku? De Saku de los Peisodos para todos los Peisodos. A mis amigos Sully DJ. Al equipo Sully DJ. Un saludo, loco, mi hermanos. Para Marco y para todo el equipo. ¡Guacheros! 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 Para Pusky, para Iván, para Ronald. ¡Bienvenidos a Guadalupe! ¡San Gabriel! ¡Guacheros! ¡Gpermánate para bailar y pasarla bien! A mis amigos en la calle, en Río Ciudad, ¡se los tratan a las dos ceras! ¡Pusky, sirpita a cuatro escidas! ¡Seguro a dos seres de esta noche importante! ¡Felicidades! ¡Losage Luziano 32! ¡A los de San Gabriel por acá también! ¡La múa de San Gabriel! Empezar en la cueva Los guacheros He venido por ganar Néstor con chistes me la pelas Ese gordito con dos chotas calaveras Te falta muchos años para ser animador Eres un pobre payaso Y soy hablador A tus cuarenta años te maquillas todavía Con tus gafas de marido Te vi en la chichería Vergüenza me daría Hacerme a caigón Si tú eres la duro En mi loco No soy marido Tienen que bailar ¡Las chicas! 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 Los enemigos, ¿dónde están, loco? Vitellos, vitellos, bienvenidos. San Gabriel, para Kevin, no San Gabriel, torcidas, para Jordi, de Chaparri. San Gabriel, para Kevin, no San Gabriel, torcidas, para Jordi, de Chaparri. San Gabriel, para Kevin, no San Gabriel, torcidas, para Jordi, de Chaparri. Todos los matas son mueres, su aniversario 32, yo acá a todos ellos, a todos los Poison, circuito en cuatro esquinas, en esta noche bailando, una noche locos, oba, oba, oba. ¡La Vía! 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 Tienen que bailar chicos ¡Eso! ¡Eso! ¡Todo a los vinteños! ¡Sélobamos a todos los vinteños! ¡Sigue esa noche! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos después de repasar la vida! ¡Esta noche explica el sábado acá! ¡En cuatro esquinas! ¡A mis amigos Holy DJs! ¡Al equipo Holy DJ! ¡Un saludo para todo el equipo! ¡Vamos a Marco! ¡Para Marco igual en esta noche! ¡Gracias! ¡A ti escucha doña Julia también! ¡Julieta, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos dicho niño! ¡Enganchemos! ¡Chicas 13! ¡Chicas 13! ¡Enganchemos! ¡3D! ¡Para esta funda no puede estar la tarjeta! ¡Esta detalle! ¡Lo que te tocaba ser tendrá! ¡A la tarde atrás era una vela! ¡Sí! ¡Ahora no llores! ¡No pierdas siempre traes elfrote! ¡Sí! ¡Chicas 13! ¡Acaba de llegar! ¡Y venidas locas! ¡¿Cómo están?! ¡Como! Ahí está mejor Para Chile Y los peces Más de su amores Silpita Más de chiquita 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 ¡Libreos! Cuatro esquinas, más avanzados. Salud para todos ellos. Cirquita, dos brazos avanzados. Los requeros poner a los coches y atarles con los 50 pesquitos. ¿Cuáles son? Cirquita, cuatro esquinas. Todos los cáliz. ¡Chicas, este! A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la mulla de las chicas? ¡Tres! Cuatro esquinas, Wilson, más avanzados. ¡Bailen! Después tengo un ángel, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Bailen como más les guste! ¡Bailen como quieran! ¡A ver! ¡Bailen como más! ¡Y los fours son! ¡Bailen como más! ¡Bailen como más! ¡Bailen como más! ¡Cuándo diez una cintita! ¡Bailen como más! San Gabriel La muy bella San Gabriel Ah, otra dos Para Kevin Cuatro esquinas Cuatro esquinas Deben estar Linderios locos Linderios Linderios bailando Que los torcidas para todos los tres en un saludo Bienvenidos a la Coda, señoras Vamos a pasarla bien Chicas, tres, tres Tres, tres Para Norte, al único Para Sueños Siguiente semana en su casa Los Chocos de los Poison Más grandes, hermanos La onda, Davidito La onda, Davidito Loco Grata por la cena, chicos A toda onda, Davidito Tienes sobra para este saludo Bienvenidos Joda Los Poison Los Poison Los Poison Silpita Cuatro esquinas Gracias, tarde Y con todo el DJ Loco ¡Juan! ¿¡Juan! ¡Juan! Vamos, vamos. ¡Juan! ¡Juan! ¿Y dónde está la cueva de los avoristas cabrones? ¡Lleva el fin de semana todos a la cancha, locos! ¡Hay nada más! Después Platform to Japan, después, 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 después Y arriba ¡Juan Wiltz, hermanos! ¡Chao, chao! Y arriba para Pusky De los pines a toda la mala fama, loco Que se escuche, que dice En el fin de semana De los pines a toda la mala fama, loco Que se escuche, que dice Para los pines a toda la mala fama, loco Que se escuche, que dice A la equipo que tiene más aguante Los chibolitos del corazón Saltando, cantando, prendidos En los trapos, tentamos el alma En el tablón Dale a la oro, dale a la oro Dale a la oro, dale a la oro Borracho Yo voy cantando Yo les digo a ver el pecado Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando La vida nueve San Gabriel Chicas 3D Chicas 3D Los lindeños Lindeños Y los pines Cuatro esquinas Sipita Saltando los pines A ver, vamos a ver Saltando Saltando los pines Saltando los pines Un saludo Un saludo A Wilstermann A Wilstermann Suave, suave, suave Wilstermann Boma, guita Boma, guita Wilstermann Boma, guita Boma, guita Boma Ya, ya, ya Listo, listo chicos Boma, guita Boma, guita San Gabriel Mi perrito malgado Para el pines Para el pines Para el pines Que está grabando la fiesta Para el pines Para el pines Para el pines Para el pines Las locales solteras Hombre, solteros Hacia abajo Más abajo Boma Para todos los Bocinos San Gabriel Que están bailando Jolino Boma De cenas peligrosas Puta, ya, ya Dos a cinco De cenas peligrosas Más o menos Falta, más alcohol Y las monas Arriba, guacheros Guacheras Con el pines Que me refugio En mi guarida Con un pines Estoy callando Mi dolor Solo Lideña Lideña Loco Soberando Los lideños Que se me hagan Lido 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 Loco El chapares El chapares De aquí Para Bloss Para Jere Para Chili Para Bacchiake San Gabriel San Gabriel Watch out No es tan fácil decir que me voy No es tan fácil decir que me voy No es tan fácil decir que me voy Que no, no es tan fácil decir que me voy Pues no matas o mueres No matas o mueres No matas o mueres Por ese San Gabriel Torcidos Siguen sanos San Gabriel Toma tu papel Toma tu papel Para obtener el valor De ser peligrosa A la vista por ti A la vista por ti A la vista por ti Que la vida No te olvides 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 Que la vida No te olvides Desde las zonas suyas Vean pindorando hoy Y en el sueño Ya esta mareado ¿Nos vemos en domingo loco? Ya sabes Para Darwin de los Poison Para Darwin, para el jefe de los Poison De los dos días para Wendy, de San Gabriel De Kevin, un saludo De su hermano Kevin, la semana ¡Forenses! ¡Forenses! ¡Ay no vas a ver, puta ya es! Oye, yo veo, puta, cantan en la canción No hay lista, no hay puta así Tanto les han lastimado Es que chicas, tienen que enamorarse De un hombre, puta así, como, como un niño Es que todos se enamoran, puta, de puro, así De chorizo, así No pasa nada, locos ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el show? No pasa nada Con esta canción Esta canción es más corta arenas Decenas peligrosas igual aquí están tomadas Cabreras de lujo Todo bigote, ¿eh? Aquí también los de San Gabriel Siguen sanos, ¿eh, chicos? Ya, al que se marea Directamente afuera se dice Tiene que ir Para Wendy, ¿eh? Los de Pinto, La Onda, igual un saludo, ¿no? A mí, a los de Líder, 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 Líder ¿Queron ahí? ¡Volumén! 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 ¡Chicas! ¡Me estás tapando, hija! ¡San Gabriel! ¡Guacheros! ¡Chini! ¡Chini! ¡Chicas! 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 ¡Response! ¡Cuatro, chicas! ¡Chicas! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¿Quién les respetó? ¿Quién les respetó? ¡Déjame, papá! ¡Dale! 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 ¡Sigo, su puta, la espuleta, les vamos a la de su madre! Ariel... ¡Eh, eh, eh! Ariel, con mucha respeto, hermano, cinco minutos has pasado. Ya has pasado. Está llorando en ese cinco minutos, ¿pektforo? ¿Nos sonis? Miocia y cabrón. Es decir, ¿dónde está la bien ley? Los califatos, carajo, los paisos, matas humores, matas humores, matas Habrá vaso, habrá cancha, ingresa la vía nueve A los dioses de la joven, ya verán cómo se mueven La leyenda viviente, guarda el luke presente Respecamos y volamos, vía nueve se siente Nuestros oponentes, pónganse de frente Les metemos nuestros puños en sus dientes Se irán vivos de esta guerra por si tienen suerte Porque aquí la vía nueve se batea hasta el amor de La moto se manda en volante Como son los que se levantan Todos torcidos para Wendy ¿Siguen sano chicos? ¿Sí? ¿Siguenos tomando? ¿Cómo va? 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 George Jones Un poquito más, un poquito más Un poquito más de Tengo un ángel Tengo un ángel, un poquito más Tengo un ángel, un poquito más Suave, dale Nos han pedido Tengo un ángel ¿Dónde están los panas de Tengo un ángel? ¿No? Lindeños nos han pedido ese consigo Después de los Poison igual Vinteños Guacheros también para todos los guacheros Ya Ya están ahí, ya tengo un ángel Aquí nos han dicho Ya vamos hijita, gracias Esto es para todos los guacheros Tengo un ángel, vamos Ese está más niño Como pocosito, vamos Parafalas en su matrimonio Parafalas en su matrimonio En su matrimonio Parafalas en su salud Y es que el destino no está escrito Lo escribimos nosotros A los hombres Y es que el destino es creer Yo quiero la vida Es que el canseo de los guacheros A nosotros nos toca decidir Poison, cuatro espinas, circuita Salud Y gracias Teo gaseo Macheros ¿Qué es el ángel que me protege de los que no son sinceros? Eso Y le confieso que lo has escrito en este beso El relato A la escubia niño A la escubia niño A la escubia Porción, cuatro esquinas Muchísimas más avanzadas Ahora tiene que tomar Tiene que bailar Es que yo no quiero Ocho, quiere escubia No sé No sé No sé No sé No sé No sé Mira, bomba Acércate por favor Bomba, hijita Bomba Quiero sentir de tu abrazo El aliento Y dos a los puensos Su aniversario Otra escuña, cerquita ¡Los puensos! Mira, 14, loco Traigo en la zona azul Chicos, tres de igual Los guacheros ¡Guacheros! A todos los puensos Matas o mueres Las manos arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Vamos a pasar bien esta noche Todo tranquilo No pasa nada ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¿Qué? ¿Qué? Tiene que haber Un ofensa y mamá Tiene que regalar Colorado ropa ¡Cuatro esquinas y pinta! La noche de amor ¡Qué! Cuando se ocupa Un ofensa y enamorada Me lo dice el corazón ¡Vale! ¡Para Ecuador! ¡Sanudo, loco! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Nuestra sangre a bien? ¿Sigue sano? ¡Todo de puta! ¿Por qué sigue sano? ¡Eso es mierda, yo, loco! ¡No la tomo nada de ustedes! ¡No la tomo nada! ¡Sigue sano! ¡Ja, ja, ja! Dale, dale! ¡Para Wendy también! ¡Que sigue sana! ¡Sí! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Oh! Y de mis amigos llegó la policía Luego siempre sigo que no darán de concedida Y no se levanta con las manos por arriba Escribe mi deseo que no me lleves todavía Quiero seguir tomando, quiero seguir callando Cuando mis padres siempre alucinando Así que no se animo, andamos sincronizando ¡Que eres policía! ¡Que me está cargando! ¡Que se veía sa... ¡Pueso! ¡Mata a su mujer! ¡Sirpita! ¡Cuatro esquinas! ¡Cuatro esquinas! ¡Cesanas peligrosas! ¡Son cambios! ¡Cuatro esquinas! ¡Cuatro esquinas! ¡Cuatro esquinas! ¡Cuatro esquinas! ¡Cuatro esquinas! ¡Cuatro esquinas peligrosas! ¡Cuatro esquinas peligrosas! ¡Los puestos invita! ¡Los puestos invita! ¡Día 9! ¡Los puestos invita! ¡Buenzo! ¡Quiacuño, Bachero! ¡Bachero, es Quiacuño, ya está bailando loco en esta noche! ¡A los avisos! ¡Los avisos! ¡Ya hemos visto, pibes, ahorita! ¡A acabo de poner cumbia! ¡Ya, ya se mueve, no, 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 no! ¡No, es que ya me están pasando por malos, así los cuatro! ¡Mira, mira, mira, chicos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Los torcidos! ¡Mira, hoy, acá! ¡Oye! ¡Estamos en ámbito, la vida llegó! ¡De cápsica! ¡Por acá, siempre lo podemos hacer, la vida! ¡Aquí para Fusky! ¡La vida no es! ¡Aquí para Fusky ha pedido la presentación de la vida nueve! ¡Para el tesorero de la vida nueve! ¡El tesorero le sigue quemando la plata! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí para Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky ha pedido la presentación de la vida de Fusky. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!